Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mario Sebastián Rivas y este pues es mi vídeo del procedimiento de los ejercicios asignados. En este caso pues vamos a comenzar por el ejercicio 770, que si leemos el enunciado pues nos dice que una grúa tiene un brazo rígido que se sostiene por una rótula esférica en D, que como podemos observar en el esquema está localizada en el origen, y dos cables BA y BC, estos dos cables pues están unidos por un collarín liso en B. Esta grúa pues también soporta el peso de una carga, de una caja perdón, que tiene un peso de 200 kilogramos. Este ejercicio pues nos pide determinar la tensión de BA y BC, así como los componentes en X, Y y Z producidos por la rótula en D. En este caso pues para la resolución de estos ejercicios pues yo considero que es conveniente pues dividirlo en pasos que permita pues que quede más claro el procedimiento hecho. En este caso pues nuestro paso número 1 sería identificar las incógnitas y las reacciones, que son las que ya se nos dieron, la reacción en X, la reacción en Y, la reacción en Z, así como la tensión en BA y la tensión en BC. Como segundo punto o segundo paso vemos que la tensión en BA y la tensión en BC no siguen la dirección de ningún eje, por lo que ya esto ya nos dice que vamos a tener que utilizar matrices para la resolución de estos ejercicios. Así que como segundo paso pues considero conveniente identificar todos los puntos que nos van a servir para sustituir en unas fórmulas más adelante. En este caso ya he establecido los primeros dos pasos pues vamos con el tercero, que es encontrar el vector de cada fuerza. En este caso pues comenzamos con la fuerza en BA y esta va a ser igual a la tensión en BA multiplicada por esta fórmula que tenemos acá. Esta fórmula es bastante sencilla de aplicar, solamente sustituimos los puntos que identificamos en el paso número 2. En este caso pues A tendría los valores finales, la X final, la Y final y la Z final y B tendría los iniciales. Resolvemos y eso nos da nuestra primera ecuación, que es esta de aquí. Seguimos con el vector de cada fuerza, perdón, y esta vez vamos a utilizar la fuerza BC. Esta es igual a la tensión en BC multiplicada por la misma fórmula que aplicamos acá, pero con los puntos de B y los puntos de C. Resolvemos todo esto y esto nos da nuestra segunda ecuación. Como cuarto paso pues considere conveniente encontrar lo que es el valor de la fuerza producida por la caja de 200 kilogramos. En este caso pues solamente multiplicamos la masa por la aceleración, que en este caso sería la gravedad. Y esto nos da un valor de 1960 newtons en dirección hacia abajo, que va a representar un valor negativo más adelante. Nuestro paso número 5 pues sería encontrar el brazo en DB, que es este de acá, desde el origen hasta el punto que conecta las dos fuerzas. De nuevo aplicamos los puntos de estos dos puntos, valga la redundancia, perdón, y eso nos da nuestra tercera ecuación. Ya pues una vez encontrado todo esto podemos comenzar encontrando el momento de cada fuerza. Comenzamos primero con lo que es el momento en BC y esto es igual al determinante del vector unitario del brazo y de la ecuación. En este caso sería la ecuación 2 que va de la tensión BC en el momento BC. Realizamos o encontramos el determinante y eso nos da este valor de acá. Realizamos lo mismo para las otras dos fuerzas, en este caso el momento en BAA. Ambas comparten el mismo brazo y lo único que cambia es la fuerza y encontramos esto. Tenemos también lo que es el momento de la fuerza producida por 1920, en este caso negativo. Sin embargo pues no es de utilidad para el ejercicio como podemos observar pues todos nuestros valores nos da un cero. Es así que ya con estos valores pues podemos ir al paso número 7, que es plantear la suma de los momentos. Comenzamos primero con la suma de momentos en X y la igualamos a cero. Y tomamos lo que son todos los elementos en X que habíamos identificado de los determinantes que habíamos realizado. En este caso pues la suma de momentos en X tenemos dos icógnitas, como podemos ver, la de la tensión en BA y la tensión en BC. Por lo que todavía no podemos utilizar esta ecuación. Continuamos entonces con lo que es la suma de momentos en Y. De nuevo recolectamos todos los valores en Y de los momentos que habíamos identificado. Y simplemente resolvemos. En este caso pues todavía tenemos dos icógnitas, pero aquí podemos realizar una sustitución bien interesante. Esto nos da que prácticamente nos da el valor de 2 por la tensión de BC. ¿Por qué no despejamos este 2? La razón es bastante sencilla. Volvemos a la suma de momentos en X y aquí tenemos el valor de 2 por la tensión en BC. Y eso nos lleva a nuestro paso número 8. Que es la de sustituir este elemento en la suma de valor de momento en X. Realizamos lo que es la sustitución. Aquí teníamos 2TBC. Y esto lo reemplazamos y realizamos el cálculo. Eso nos da el valor de nuestra primera icógnita. Ahora ya sabemos que la tensión en BA es igual a 2000.8 N. Bien, ya encontramos la tensión BA por medio de la suma de momentos en X. Ahora solamente nos queda sustituir en la suma de momentos en Y. Bueno, podemos revisar la fórmula que era la original. Que es esta de acá. Y eso lo sustituimos TBA por el valor de 2000 N. De nuevo realizamos el cálculo y despejamos para la tensión en BC. Y esto nos da que esta tensión es igual a 1347.5 N. Ya con todos estos valores, ya tenemos lo que son nuestras dos tensiones. Ya podemos encontrar las icógnitas faltantes. Que son los componentes en X, los componentes en Y y en Z. Realizamos lo que es la suma de fuerzas en X y lo igualamos a 0. Y utilizamos lo que es la primera ecuación y la segunda ecuación que habíamos encontrado. Tomamos los elementos en X de estas. Y simplemente realizamos la sustitución de los valores de la tensión en BA y la tensión en BC. Hecho esto, pues nos da que la reacción en X va a ser igual a 326.67 N. Hacemos lo mismo para la suma de fuerzas en Y. De nuevo, de la ecuación 1 y 2, tomamos sus elementos J o sus elementos en Y. Y simplemente despejamos para la reacción en DY. Esto nos da que la reacción es igual a 1306.65 N. Y solamente nos queda la última, que es la suma de las fuerzas en Z. De nuevo, tomamos los elementos en K y le agregamos la resta de 1960 N que ya habíamos identificado acá. Es negativa y va en el eje Z, por lo que tenemos que incluirla. Y esto sumado a la reacción en Z. De nuevo, solamente despejamos por nuestra incógnita. Y eso nos da que la reacción en Z es igual a 2613.3 N. Bueno, esto ya sería todo para el primer ejercicio. Y ahora continuamos con lo que es el segundo. El segundo, pues, en lo personal me parece un poco más sencillo de realizar. Este es bastante similar al anterior realmente. Y nos dice el enunciado del 572 que determinemos las componentes de la reacción de la rótula esférica en A, que también se encuentra en el origen y la tensión en DB y DC. En ese caso, pues, volvemos a aplicar los mismos pasos. El paso número uno, que es identificar las reacciones y las incógnitas. Tenemos la tensión en DB, la tensión en DC y las reacciones en XYZ. Nuestro segundo paso, de nuevo, vemos que al igual que el ejercicio anterior, tenemos dos fuerzas que no siguen un eje en específico. Por lo que solamente identificamos sus puntos. Para luego poder aplicarlos en el paso número 3, que es encontrar el vector de cada fuerza. En este caso, pues, ya vimos la fórmula que se aplica acá. Y solamente lo hacemos, en este caso, para la fuerza en DC, que es igual a la tensión en DC por la fórmula. Y eso nos da la ecuación número uno. Hacemos lo mismo para la fuerza en DB, que va a ser igual a la tensión en DB por la fórmula. Y eso nos da esto de aquí. Continuamos con nuestro paso número 4, que nos dice que planteemos el brazo que conecta ambas fuerzas. En este caso, pues, si volvemos a ver el esquema, nuestro brazo sería de A a D, que D es el punto que conecta ambas fuerzas. Entonces, sustituimos los puntos por la fórmula. Y eso nos da nuestra tercera ecuación. Como quinto paso, pues, al igual que al anterior, consideré conveniente identificar el valor de la fuerza en 800 N por m por la distancia. Este valor de 800 N es una fuerza que se encuentra acá. Solamente lo multiplicamos por la distancia proveída por el esquema. Y eso nos da que esta fuerza tiene un valor de 2400 N. Ya con todos estos valores, pues, podemos proceder a calcular el momento de cada una de las fuerzas. En este caso, pues, nuestro momento en DC, tenemos de nuevo el vector unitario, el vector del brazo, que es la ecuación 3, y, en este caso, pues, como es el DC, pues, vamos a utilizar los valores de la fuerza DC, que fue la primera ecuación que encontramos. Y eso nos da esta de acá, que sería nuestra ecuación número 5. Hacemos lo mismo para el momento en DB, con el unitario, el brazo, y en este caso las fuerzas en DB. Y eso nos da nuestra sexta ecuación. Hacemos lo mismo para el momento final. Si recordamos, pues, en el ejercicio anterior, pues, nos había dado un valor de 0 en todas las componentes, pero aquí no. Aplicamos lo que es la fuerza de 2400 con un valor negativo, porque va en dirección hacia abajo. Y eso nos da lo que puede ser nuestra séptima ecuación. Ya encontrados todos los momentos, pues, solamente realizamos la suma de momentos. Tenemos la suma de momentos en X, que tomamos todos los componentes en X identificados, y lo igualamos a 0. En este caso, pues, todavía tenemos dos icógnitas, por lo que todavía no le podemos dar un uso a esta ecuación. Bueno, pero, igual tenemos que continuar. Ahora planteamos lo que es la suma de momentos en Y, que tenemos que es la de 2400 por 4. ¿Por qué se hace esta de 2400? Que esto fue algo que también me confundió al principio. Y es que si vemos, si bien tiene una dirección en Z, esta se encuentra en el eje en Y. ¿Por qué tiene un valor de 4? Como podemos observar, pues, al realizar la multiplicación por 3, los 2400 N quedan exactamente desde el centro de toda la distancia en la que la fuerza ejerce su efecto. Entonces, dividimos lo que es 3 metros entre 2, que nos da 1.5, y eso lo sumamos a la distancia de este punto al punto en D, y lo sumamos por la distancia del punto desde D a A, y eso nos da un valor de 4. Y de nuevo, pues, incluimos las demás componentes de los momentos que identificamos y simplemente sustituimos. En este caso, pues, todavía tenemos dos tensiones, pero simplemente despejamos para una y esta va a ser nuestra ecuación 7. Con la ecuación 7, pues, simplemente sustituimos. Ya sabemos que la tensión en DB es igual a 8608 menos la tensión en DC. Hacemos nuestra sustitución. En este caso, pues, ya solo nos queda una incógnita, que es la tensión en DC, de la cual despejamos para ella, y eso nos da que la tensión en DC tiene un valor de 4.304 newtons. Hecho esto, pues, volvemos con la ecuación 7, que es esta de acá, y simplemente sustituimos el valor de la tensión en DC. Y esto nos da que la tensión en DB va a ser igual a 4.304 newtons. Lo que nos dice que prácticamente la tensión en DB y en DC son iguales o equivalentes. Ya con eso, pues, ya tenemos el último paso, que sería nuestro paso número 10, que es encontrar las incógnitas o las fuerzas faltantes. En este caso, pues, de nuevo retomamos las primeras ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, y simplemente sustituimos los valores de T de la tensión en DB y en DC. Con esto, pues, nos da que la reacción de A en X es igual a 3.200 newtons, que la reacción en Y es igual a cero, como podemos observar, pues, en este caso, ambas componentes se anulan entre sí. Y por último, en Z, aquí, además de las componentes de las fuerzas que ya habíamos encontrado, también les restamos lo que son los 2.400 newtons, que son, pues, estos de aquí, solo que en dirección negativa. De nuevo, pues, solamente despejamos para la incógnita RAZ, y eso nos da que la reacción en Z es igual a negativo 4.000 newtons. Y, bueno, estos serían los dos ejercicios realizados. Agradezco mucho su atención. Espero que haya quedado todo claro. Muchas gracias. Gracias.